Hola mis hermanos, mi nombre es Rafael Tiburcio y en el día de hoy acabo de leer un poquitito porque estoy haciendo un arreglo musical, verdad, y yo siempre que hago un arreglo musical que me quiero inspirar, que quiero ser creativo, que la creatividad venga directamente a mí, que venga a la mente de uno, porque uno necesita conectarse con esa fuente, con esa fuente que es Dios, que es la fuente que es el Espíritu Santo, entonces cuando leemos el Génesis podemos encontrar que en el principio Dios creó todas las cosas, no había nada, y esto es lo que yo voy a proyectar en el día de hoy con este programa de Logic directamente, no importa el programa que tú uses, lo importante es que tú te conectes, ya tiene que haber una comunicación, una conexión entre tú y los instrumentos musicales, ya sean virtuales, sea como sea, que sean los instrumentos, pero tienes que conectarte con ellos, por eso en este día yo estoy creando una librería, ya muchas personas ya en muchos países, muchos lugares me han pedido que le haga ese tipo de promo, de promociones, tanto un programa de televisión, una intro, pues se la hacemos aquí y esto va a estar disponible muy pronto en iTunes, en todas esas plataformas digitales, entonces en este momento yo voy a empezar a crear esto que se llama la creación, la creación, imagínate que un día tú estás leyendo el Génesis, estás leyendo la Biblia, pero al mismo tiempo tú quieres poner una música de fondo, una música que te despierte, una música que te haga que tú te conectes más, que tú te transportes a ese momento de la creación la música, lo que estaba pasando, entonces esto yo lo voy a mostrar, lo voy a simular directamente haciendo un arreglo o algo que va a nacer en este momento vámonos para Logic, dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, es decir que si tocamos a Logic aquí en este loop que tengo no hay nada, pero vamos a poner el Espíritu de Dios que viene siendo el metrónomo entonces como podemos ver, ya desde el metrónomo ya no está hablando de algo ahora vamos a la librería de loops que yo tengo aquí, vamos a buscar algunos beats este me gustaba esto lo vamos a poner aquí entonces lo vamos a crecer vamos a ponerlo para que se pueda ver mejor el waveform de lo que tenemos aquí aquí tenemos este beat que acabamos de poner dice así vamos a ponerle vamos a ponerle, vamos a suponer que el Espíritu de Dios es el metrónomo entonces este beat que tenemos aquí viene siendo las aguas ahora esas aguas vamos a ponerle vamos a ponerle luz un poquitico de luz vamos a ponerle entonces que viene siendo vamos a tener que buscar otro instrumento este se ve bien vamos a agarrar este exactamente estos dos sonidos entonces este como que se le va un poquito es más largo este pero vamos a ponerlo todo entonces nos vamos a hacer nada más este loop va a ver lo que termina aquí esta colita lo que vamos entonces en este caso recuerda que estamos creando vamos entonces a agarrar nada más esta parte de este loop que tenemos aquí y le vamos a poner la segunda parte las demás barras y vamos a hacer uno solo que viene siendo este que tenemos aquí sonarían así los dos juntos eso suena bien entonces vamos a ya que tenemos esos dos loops oye como suena la combinación de los dos eso esto es lo único que vamos a utilizar de la librería pero a este que está aquí lo quiero comprimir vamos a quitarle el metrónomo el espíritu invisible como quiera ya está ya está ahí impregnado entre el beat este beat lo que le voy a poner es le voy a poner un 76 para comprimirlo una cosa increíble vamos a comprimirlo le quitamos vamos a subirle un poco más entonces vamos a aplicarle river ahí increíble vamos a ponerle que sea un river bien grande le vamos a poner deja buscarle un river que sea un joy hole deja ponerlo que sea un poco más profundo deja verle este espérate este está más largo la combinación los dos juntos exactamente ya tenemos ya esta combinación con estos dos lo vamos a cambiar en los colorcitos para ahí esta cosa tú sabes y lo poniendo con diferentes colorcitos para que no se vean así tan aburridos porque estamos estamos creando y cuando Dios estaba creando estaba haciendo un trabajo increíble un trabajo bien con la creación ya hasta ahora hasta ahora ya tenemos ya lo que viene siendo ya el espíritu de Dios se movía sobre las aguas aquí está las aguas ahí por le ponía un poquitico de luz ahora vamos a buscar un instrumento virtual aquí en la navegación donde que está lo track virtual exactamente aquí tenemos un instrumento virtual en este vamos a buscar vamos a poner algo que sea bien analógico vamos a buscar un bajo vamos a poner un upright ahora vamos a escuchar el loops a ver lo que nos está diciendo el loops a ver cómo nos habla vamos a ver oye en el loop o no no pero aquí el loop ya no está diciendo aquí ya que le pongamos porque lo que nos está diciendo es que está en si bemol está el golpe vamos a ponerle eso entonces vamos a grabarle eso entonces dice esa primera va en fa fa si fa si fa si fa mi ok vamos a ver dice vamos a cuantizarlo que chévere ah no pues ya eso está bien vamos a crear otro entonces recuerda que estamos estamos en la en la en la creación vamos a buscar lo que viene siendo un pad warm pad este no yo creo que este sí porque estamos estamos en creación vamos a bajarle volumen vamos a poner este a ver a ver como le va yo creo que yo creo que yo creo que este es este es este es este es vamos a bajarle un poco el volumen ahora vamos a ponerle algo que le podemos poner después de aquí a ver ah si ya vamos vamos a pensar en algo en algo profundo que vaya como vamos a buscar como un piano un piano procesado golpeando como vamos a ver vamos a ver cuando está el acorde vamos a poner yo creo que este está bien este intro va a quedar como algo de profundidad vamos a ver míralo ahí este fue vamos a ver vamos a ver lo que tenemos ahora con este vamos a ver vamos a poner vamos a ponerle ahora como unos violins algo vamos a crear otro canal y estamos creando mira lo rápido que se crea aquí vamos a ver si aquí ah miren este sonidito en este podemos darle como ese tipo de intensidad dejen mostrarle miren podemos darle como un yo estoy conectado en este momento yo estoy dormido en el génesis yo estoy preparando una música donde yo voy a leer el libro del génesis en donde todo me va a llegar donde yo voy a sentir directamente lo que está yo estoy reflejando lo que está pasando en ese momento de la creación a ver como suena este pianito para ponérselo yo creo que sí que se oye que se oye chévere vamos entonces vámonos para los oyes otra vez entonces vamos a ver como suena para darle un poquitito más de variedad vamos a alargar el loop por lo menos ocho compases más para tener para darle un poquitito más de swing al pianito que vamos a poner para los que estén mirando que toquen piano miren que es lo que estoy haciendo ahora les muestro no mejor me quedo aquí ese está mejor vamos a grabar ese que dure más tiempo vamos a ver estamos en la creación mis hermanos exactamente vamos ahora hay que seguir coloreando porque dios empezó a hacer flores y a poner colores vamos a ponerle colores a los tracks también para que se vea ese color de la naturaleza ahí tenemos ya dos pianos me suenan como como una como unas cuerdas haciendo o si la 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 deja ver deja ver si tenemos alguno strings aquí si será deja ver esto como suena esto no deja ver está bien vamos a ponerle este miren como vamos miren como vamos a tocar este sencillo esto lo vamos a tocar vamos a grabarlo vamos a grabarlo a ver como estamos ya estamos ya estamos terminando ya casi oigan ahora vamos a ponerle un poquitico del mismo river que le puse anteriormente para darle un poquitito más de profundidad perfecto ahora vamos a seguir ahora mismo con la con la creación directamente vamos a seguir en este momento bueno hasta ahora vamos a hacer una pequeña pausa mis hermanos como le está gustando la creación estamos creando en este momento bueno ya tenemos eso le podemos poner más pero lo que voy a hacer en este momento es a prepararlo ahora para hacerle para subirlo a la plataforma digital ya sea cualquiera que sea la manera de distribuirla digitalmente ahora yo le voy a dar una mezcla rapidita nada más para que en cada plataforma porque cada plataforma te le quita volumen o te le pone sabe entonces yo le voy a dar una estándar directamente para una mezclita que le voy a hacer ahora mismo le voy a poner swing a eso entonces vamos a empezar lo primero vamos a escuchar primero lo que tenemos vamos a escuchar dice así exactamente lo primero que tenemos que hacer es ponerle como un tipo de glue a eso como una pega vamos a usar este bus compreso de ese cel el más común vamos a dar el make up nada más para subirlo nada más para ponerlo donde estaba lo que le quitó ahí se siente esa cosa como pueden ver aquí pueden ver un poco de distorsión verdad pero como estamos trabajando aquí en esta parte pero como estamos trabajando con el oído también nos damos cuenta que esta esa distorsión no es audible entonces ya que tenemos esta mezcla ahora vamos a trabajar un poquitito con la con la imagen estereofónica que tiene vamos a buscar este VX exactamente este que vamos a utilizar el bus compreso ya no lo necesitamos así que nos bye bye vamos a ver lo que tenemos aquí vamos a revisar los lados y el centro y los monos y todo ese tipo de cosas con esta frecuencia aquí le vamos a dar un poco de presencia perfecto ahora vamos a dar vamos aquí en Estereo Width aquí es donde vamos a darle la estereofonía la vamos a anchar un poco más para que se distribuya más el espacio en el espacio vamos a dar un poquitito más de brillito por aquí por la zona y le da un poquitico de dinámica en el ecualizador para que se salga un poco más vamos a ver cómo están los lados los lados vamos a quitarle los dos que le hemos puesto hasta ahora para que vean para que escuchen la diferencia no para que vean para que escuchen todavía aunque vean un poco de distorsión acá eso no se escucha la distorsión para nada aquí tenemos este este y ahora vamos ya para terminar de darle ya al final vamos a ponerle un limitador directamente al final para conseguir aunque sea 3db más de audio por lo menos en este caso vamos a usar este de Fafilter el Pro L2 como pueden ver con el Pro L2 de Fafilter todavía podemos darle 5db más de volumen todavía para que ustedes vean como la cosa de game le podemos dar más y ya la distorsión directamente ya por lo menos aquí no se ve no está audible para nada ay chichi esto sí quedó chévere esto entonces vamos a traerme yo otra vez al frente para que vean esto mis hermanos pues de una manera u otra esta es una manera de cómo nosotros podemos crear cómo podemos crear con lo que tenemos las manos ya sea con el laptop con el celular con lo que sea que tú tengas por eso es muy importante crear la creación nosotros tenemos esto impregnado directamente en nuestro ADN de ser creadores porque el que te creó a ti te hizo directamente muy chévere de una manera muy simpática podemos ver en la creación cada día creando algo nuevo hasta que después te hizo a ti que está aquí a su imagen y semejanza bueno Dios me lo bendiga grandemente el que te ha interesado en este audio pues va a estar disponible miren está creado y ya eso ya se va a subir ya directamente para generar un ingreso directamente es decir que mis hermanos Dios me lo bendiga vamos a seguir creando música bendiciones bye bye música música Gracias por ver el video.